hola muy buenas señoras que tal como estamos aquí estamos de nuevo en el canal señores hemos llegado a casa vamos a empezar con watson y qué mejor que con este vídeo no empezado con los directos porque la verdad que entre que los servidores ya saben que han ido muy bien y también en casa también ha estado mal pues he empezado con estos vídeos y ya de nuevo en estos días nos iremos poniendo con los directos así que señores vamos a darle vamos a ver cuál es esta clase tan buena yo le voy a poner la mía la que he hecho yo que creo que es la mejor clase de watson de todas maneras les voy a enseñar más clases para que ustedes elijan cuál es la que más les gusta así que venga señores bueno señores aquí estamos en armamento y vamos a ver cuál es esa clase ideal perfecta para battle royal watson una vez aquí nosotros también tenemos que saber que ustedes saben que si están en partida y les cae la caja de armamento o si directamente la sacamos desde la tienda depende mucho de la situación en la que nos encontremos no es lo mismo lo que vamos a sacar la clase que vamos a sacar si estamos en un espacio abierto que si estamos en zona de edificios de corto alcance entonces una de las ideal directamente o la ideal en campo abierto si tuvieramos un fusil y tuviéramos que sacar el franco tirador esta es la clase yo de todas formas le voy a poner el franco que es ahí lo ven a x 50 y aquí les dejo los accesorios voy a quitar la cámara que ustedes puedan ver exactamente todos los accesorios que tengo puesta en esta arma está totalmente chetado una vez que ya tienen todos accesorios ya bien puesto aquí podríamos poner tanto el rpg como la pistola lo que ustedes quieran porque siempre cuando salga lo vas a cambiar por un fusil así que da igual lo que ustedes se pongan ahí muy importante eso sí las ventajas que llevamos tienen que ser esta porque sangre fría señores no nos pueden ver cuanto menos nos vean mejor y sobre todo la segunda ventaja es prácticamente lo mismo fantasma si nos ven podemos estar por ejemplo a gente que es muy rata que se pega en el mapa quieto esperando que le salga en una uve o directamente en el pulsaciones de latido algo que es muy fácil para eso rata entonces si podemos evitar eso mejor y luego porque tenemos la ventaja 3 puesta a punto porque te puedes reanimar y reanimar a los demás muy rápido no quiere decir que lo hagamos en un 50% pero si ese 25% ayuda muchísimo si nos encontramos jugando solo y ustedes están tirados en el piso saben que a lo mejor la distancia no es mucha entre jugador y jugador si no te reanimas lo antes posible no te da tiempo la otra persona va a llegar a ti y te va a matar entonces esta es la ventaja perfecta para ese juego solo o directamente en equipo para reanimar muy rápido en momentos críticos ahora bien pasamos con la parte letal c4 porque muy simple ya lo saben para vehículos señores si ustedes se encuentran que les están ruseando el tema de para para tirar todos los vehículos excepto los camiones que necesitan 12 4 pero lo bueno es que puedes disparar un poco y seguido le tiras al c4 y ahí de todas formas te lo cargas señores c4 sin duda de aquí no hay nada que hablar y luego estáticos se suele el latido tienen bien si están encerrados entre edificios están llegando al final no saben exactamente dónde está el enemigo sensores de latido no falla señores embate royal es esencial bueno señores ya tenemos la parte de abierto vamos a ir a corto cuál es esa arma ideal para que no falle la partida señores mp7 o sea yo les voy a poner ahora con sus accesorios pero esta arma parece que no pero es un subfusil que incluso a largo alcance es efectivo o sea de medio a largo si tú lo deja pulsado hombre lógicamente al dejarlo pulsado pues se te puede ir pero lo bueno es que a largo alcance le puedes ir dando tocando señores dándole toquitos esa arma no se mueve no se mueve es muy buena yo siempre andaba con la m4 que por cierto le voy a explicar también que aquí les tengo una cola m4 muy buena pero vamos a terminar por enseñarles los accesorios me quito de la cam y estos son los accesorios que yo tengo puesto en esta arma y van geniales señores para mí esto es lo ideal así que guardénselo y luego ya pasando con lo que les decía otra clase fuera de las ideal de las perfectas para battle royal warzone sería la m4 si alguno no está cómodo con su fusil o directamente están en zona bastante amplia que sabes que el círculo va a salir en el bosque y demás pues lógicamente es raro que tengas enemigos a corto alcance así que la m4 esta clase le va a venir perfecto de resto tiene la clase tal y como lo habíamos visto las demás pero si es verdad que la m4 nos va a ayudar muchísimo aquí les dejo totalmente con los accesorios que yo tengo puesto en esta arma que van ideal les aseguro que matan muchísimo si es verdad que se nota mucho más con el tema de la mp7 pero esto es para largo alcance de medio a largo alcance de resto la mp7 es completa de todas formas por curiosidad para el que se quiera quedar aquí tengo para el tema de botín señores también utilizo la mp7 estas son directamente con sus mismos accesorios luego pueden ponerse aquí el cuchillo que yo le aconsejo mucho para luchar muy rápido o directamente el rpg para según están cayendo pueden tirar un rpg y ayudarse a los amigos y demás luego ventajas si tengo paso ligero alerta máxima y metralla estos son los que yo utilizo luego así es lo mismo el c4 y el sensor de latidos y estas son las clases perfectas y ya lo saben perfecta para el battle royal y botín señores espero que les ha gustado si así no olviden pegarle ese like suscribirse y prepararse para los directos que vienen señores como siempre nos vemos en el próximo video chau mi gente